Durante los próximos días 8 y 9 de junio tendrán lugar las 19 jornadas de enfermería quirúrgica de la Comunidad Valenciana. Es por esto que la presidenta del comité organizador de este encuentro, Cristina Is, ha sido la nueva invitada a las cámaras de Cecova Televisión, donde nos ha explicado con detalle el programa y las novedades para este año. Cristina Is, bienvenida a Cecova Televisión. Lo primero, darte la enhorabuena por tu nuevo cargo como presidenta del comité organizador de las 19 jornadas de enfermería quirúrgica de la Comunidad Valenciana. Bueno, cuéntanos cuáles son tus principales funciones en este cargo. Pues lo primero que hacemos cuando decidimos montar unas jornadas es establecer quién es el presidente. En este caso he sido yo porque fui la que sugirió que se hicieran aquí en Alicante y la asociación me pidió que fuese yo la coordinadora. Entonces lo primero que hacemos es establecer un comité. Evidentemente unas jornadas no se montan solas, siempre necesitas el apoyo de compañeros para coordinarlo todo. Está Iris Campos conmigo, que también es secretaria de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana y entre las dos nos estamos apoyando para formarlo. Aparte de esto, mucho personal del Hospital de San Juan, que es donde yo trabajo, se ha volcado mucho conmigo para ayudarme a organizarlo. Sobre todo la Junta de Docencia, Joan, y la Junta de Recursos Materiales, Rosa, además de la directora de enfermería. La verdad que en el hospital se han portado fenomenal, me han apoyado mucho, buscando recursos, promocionando las jornadas, hablando con otros hospitales para promocionar las jornadas, para que se enteren de qué las vamos a hacer, de qué son aquí en Alicante. La sede es San Juan, en el Pérez Mateo. Y aparte de eso, establecer el comité, repartir las tareas, organizar un poco y repartir las tareas. Proponer temas para las mesas redondas, temas que sean de interés, que no estén muy trillados, porque al final también que la gente le motive un poco. Y buscar ponentes para estas mesas, que sean de interés, que sean expertos, que transmitan bien. Yo creo que contamos con unos ponentes maravillosos y espero que lo hagan fenomenal, que seguro que es así. Bueno, Cristina, ¿y con qué finalidad se organizan estas jornadas? ¿Cuál es su objetivo? Son unas jornadas divulgativas, nosotros son jornadas divulgativas y participativas. Lo que queremos es que el personal de enfermería del área quirúrgica, de las áreas quirúrgicas, lo que es la enfermera de quirófano y despertar, que se implique y que vuelva a recuperar un poco la ilusión por nuestro trabajo. Después de la pandemia, la enfermería quirúrgica pasó por un periodo muy malo. De hecho, yo soy vocal de la asociación desde nada, desde el año pasado, que se renovaron los cargos, porque la pandemia, ya te digo, que nos hizo mucho daño. Entonces estamos con muchas ganas, con mucha ilusión, intentando hacer cosas. Y una son las jornadas, que son divulgativas, es crear un entorno participativo, donde la gente pueda compartir sus experiencias y, aparte, formarse con lo que aporten las mesas quirúrgicas, y puedan incorporar estas experiencias a su vida diaria para mejorar. Vale. ¿Y nos puedes explicar qué consiste el programa de este año? El programa de este año consiste, las jornadas están estructuradas en dos días, el 8 y el 9 de junio. 8 por la tarde y 9 de junio, mañana y tarde. Se componen de tres mesas redondas. Una que se llama Generando Experiencias en el área quirúrgica, donde es más técnica, más de técnicas de enfermería, y hemos incluido ponencias diversas. Otra que se llama De Calidad, la mesa es De Calidad, entonces incluye calidad y legalidad. La verdad que esa también está muy chula, viene una abogada de Madrid y nos va a explicar unas cosillas. Y De Calidad vienen varios ponentes y también va a estar muy chula. Y otra donde hemos hecho un poco, se llama Enfermería más allá del quirófano, y ahí es un poco la exposición que tenemos en las redes sociales, como que traemos una ponente también que es muy activa en redes sociales, y varias cosas así, que no son lo normal en la enfermería quirúrgica, sino un poco más allá. Aparte de eso, tenemos las tres mesas redondas, tenemos talleres que son patrocinados por casas comerciales, donde nos explican las novedades que tienen, por ejemplo, si han traído un armario inteligente para material de traumatología, material de endoscopia, entonces nos montan talleres y nos explican cómo se realiza. También tenemos la exposición comercial de los mismos, donde nos hablan un poco, nos comentan las novedades que tienen respecto a sus materiales, y también las mesas, tres mesas de comunicación, no, dos mesas de comunicaciones, donde son mesas que participan las enfermeras, donde nos cuentan sus experiencias, los pósters, la exposición de los pósters, y luego también tenemos actividades lúdicas, como es una cena y la comida, para poder compartir e ir contándonos cómo nos va la jornada. Y Cristina, ¿este año hay alguna novedad respecto a los otros años? Este año hemos introducido un premio al mejor TFG, al mejor trabajo de fin de grado, enfocado a la enfermería en el área quirúrgica. Nos parece un proyecto muy chulo implicar ya a los estudiantes de último grado de la carrera de enfermería para que les pique el gusanillo del quirófano, y que si les gusta, que continúen formándose y puedan trabajar en ello. Y también un premio a la iniciativa en redes sociales, a la enfermera que promueva más en redes sociales. Me gustaría añadir que, aparte de esto, el Colegio de Enfermería de Alicante nos está apoyando mucho a la asociación, en concreto Juan J. Tarín, porque hemos organizado desde la asociación, se nos ocurrió organizar un curso de enfermería quirúrgica. El curso, lo que vimos nosotros, que nos pareció más interesante, hemos elaborado el mismo material para las tres provincias, para Castellón, Valencia y Alicante. Es un material en PDF que lo hemos organizado, ya te digo, todos los miembros de la asociación y lo hemos compartido, y luego cada profesor, cada docente, se organiza su presentación y ya lo cuenta. Pero lo interesante es hacerlo, el mismo material, para las tres provincias, para que sea uniforme. Y empezamos con la primera edición en marzo-abril, que la hemos terminado ahora. La verdad que nos ha gustado mucho la nueva experiencia, de poder compartir el conocimiento, de dar las clases, de enseñar a gente que no sabe, compartir sus dudas, que en un ambiente más agradable que el de llegar nuevo a un quirófano y no tener ni idea ni siquiera de dónde te puedes poner. Entonces creemos que es interesante. Vamos a hacer una segunda edición, gracias al Colegio de Enfermería de Alicante, en noviembre. Nos falta concretar las fechas, pero que las tendremos esta semana y esperamos que tenga una gran aceptación por parte de las enfermeras. Bueno, y también hay un concurso científico que se pide, que se va a valorar, que se espera de los participantes. En el concurso científico lo que hacemos son dos tipos de participación. El premio a la mejor comunicación oral, que se exponen en las mesas de comunicación, que te he comentado antes, y el premio al mejor póster, que se exponen, los pósters se exponen de manera digital y se defienden a una hora de las jornadas. Entonces, siguiendo el método científico, tienen que estructurar un resumen en título, introducción, objetivo, material y métodos, bibliografía siguiendo la normativa Vancouver, conclusiones y demás. Pues eso, siguiendo un poco el método científico, y luego nos cuentan, si es presentación oral, nos cuentan mediante diapositivas, un PowerPoint, nos cuentan lo que quieran contarnos, el tema relacionado con quirófano o con anestesia o con dolor que les haya interesado. Por otra parte, lo interesante de esto es aprender de experiencias de otros hospitales. Tú a lo mejor te encierras en tu pequeño mundo y te crees que lo que tú haces es lo mejor o solamente se hace lo que tú haces. Entonces, ver más allá es muy interesante. Compartir toda esta información y todas estas experiencias a mí me parece lo mejor de las jornadas. Para participar en las jornadas, los asistentes, ¿cómo tienen que realizar la inscripción? Para realizar la inscripción es a través de nuestra página web www.aeqcv.org Buscas la parte de jornadas, son las décimo novenas y nada, la gente espero que encuentren ahí el apartado de inscripción y para presentar trabajos tenemos de tiempo hasta el 15 de mayo, aunque creemos que lo vamos a ampliar unos días más para que la gente que no ha podido inscribirse hasta ahora o que no tenía pulido el tema, le dé tiempo a presentar el resumen y luego ya terminar la presentación y poder presentarla en las jornadas y poder participar en ellas. Bueno, Cristina, muchas gracias por participar en esta entrevista, te deseamos lo mejor en este nuevo cargo y también que vayan muy bien las jornadas, como todos los años. Bueno, muchísimas gracias por dedicar este tiempo a conocer las jornadas de enfermería quirúrgica, espero que podáis venir y gracias, otra vez gracias por venir y por interesaros.